Chiqui, contento de estar aquí, contento de vuelta al Carlos V. ¿Cuánto hacía que no estabas acá para presentar hoy adentro de la cancha, pero pindiendo la tribuna y el día de la pandemia? Vine a la última vez con estudiantes de Buenos Aires que ganó 1 a 0, pero bien contento, contento de participar en esta fiesta por lograr el ascenso, la verdad que me pone muy contento que se hayan acordado de mí e invitarme. ¿Dónde lo viviste el domingo pasado? ¿Por radio, por televisión o por... No, no, estamos en vacaciones con mi familia, así que a la noche, cuando jugué agarré intermedio, nos conectamos y la verdad es una alegría enorme saber que Fladria había logrado el ascenso, tanto luchó, un club humilde, tranquilo, que la verdad que pasé su primer año nacional, muy contento, nos emocionamos mucho con mi familia. ¿La vuelta a Fladria? ¿La vuelta a Fladria? Hay que esperar, hay que esperar. Por ahora tenemos contrato con Malfiel hasta el año que viene y bueno, después el año que viene veremos qué se hará. Muchas gracias a Chiqui, a la fetejamos el chico. Muchas gracias. Chiqui Pérez, eh, colombiano por ti.